Dios le bendiga, Dios le guarde. Este video va a ser distinto. Este video usted va a poder ver un contenido muy diferente a lo que yo siempre subo. Y es como vive el profeta Daniel Riquezes. Así que vea el video. Le abro mi corazón. Y usted va a poder ver con sus propios ojos que no porque se tenga el ministerio profético, muchos piensan en lujos. No es así. Se comienza desde abajo. Bueno, así vivo, mis amados. Este es mi casa. Muchos de ustedes lo han podido ver en fotos, en videos, en la sala. Les voy a hablar un poco de mi día a día. Esto va a ser como un blog personal. Aquí se manifiesta el poder de Dios, la gloria del Señor. Aquí en esta sala hemos visto milagros, señales, prodigio, liberación. Cosas grandes de parte de Dios. Aquí han venido personas a un día afuera del Estado. Gloria al Señor. Y aquí siempre oramos nosotros como familia a eso de las 4, 5, 6 de la tarde. Amén. Gloria a Dios. Nos levantamos de madrugada y también oramos al Padre. Cuando yo me despierto, bueno, hago lo que todo el mundo hace. Por allá está mi cuarto. Hago lo que todo el mundo hace. Se pilla, come. Estoy en el celular, reviso las redes. Después, me meto en las escrituras. Aquí es el sitio donde comemos. Usted puede ver que le falta fabricar la casa. Pero esta casa fue una bendición. Aquí fue donde conocimos al Señor, todos como familia. Y bueno, antes vivíamos alquilados por muchos años. Y esto es una casa propia. Muchos piensan y creen que cuando escuchan profeta, tiene una vida lujosa, una vida adinerada, una vida llena de carros. Y no, esos son profetas de que ya pasaron ya por donde yo estoy. Amén. Y Dios prospera. Y Dios da bendiciones. Yo estoy totalmente claro en esto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ese es mi día a día, amados. Día a día, metido con el Señor. Este, revisando las redes, pendiente, la palabra. Siempre hablo con el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Y sí, amados. Este, ese sería un día a día. Con el profeta Daniel Riquezes. Mi mejor amigo es el Espíritu Santo. El profeta tiene, lleva una vida muy solitaria. Amén. Muy solitaria a causa de la profecía, a causa de lo que Dios le manda hablar. El profeta llega a tener una afluencia de personas que le siguen y quieren estar con él. Cuando ya es famoso, tiene popularidad o le habla a las personas lo que quiere escuchar. Mientras tanto, el profeta va a ser aborrecido a causa de profecías fuertes, duras, de juicio. Entonces, se le quería compartir un poco donde yo vivo. Amén. De qué manera vivo. Porque muchos han dicho que los diezmos, que todo eso. No, amados. Yo todavía no tengo iglesia ni recibo diezmos. Lo recibo es la siembra que algunos de ustedes me envían. Que Dios les toque el corazón. Amén. Recuerden que trabajo para el Señor las veinticuatro horas. Aleluya. Yo me dedico a esto totalmente. A donde Dios me envíe. Allá voy. Entonces, mis amados, quédense con este video. Gloria al Señor. Y voy a estar haciendo este contenido, amén, diferente a todos los demás, como un blog personal. Y ustedes van a ver también cómo Dios me hace escalar poco a poco de peldaños. Porque así como está la prosperidad espiritual, está la prosperidad también terrenal. Dios quiere bendecirlo en todos los sentidos. Aleluya. Dios le guarde. Dios le bendiga. Shalom.